Cielo Cielo, ¿por qué te me nublas? ¿Cuándo más quiero mirarla? Cielo, ¿por qué me la escondes? Entre relámpagos de agua Si ando por ella en las nubes Y a ti no te importa nada Cielo, joyería de estrellas Que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Te ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Que estás más cerquita De nuestro Señor Ruegale a Dios que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Cielo, joyería de estrellas Que nuestro suelo Que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Que estás más cerquita De nuestro Señor Ruegale a Dios que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Ruegale a Dios que las nubes